¡Que valdemos a todos solentes, que la patria de terreno es! ¡Que valdemos a todos solentes, que la patria de terreno es! ¡Que valdemos a todos solentes, que la patria de terreno es! ¡Sino también los 20.000 hinchas que asistieron a este estadio para ver jugar y ganar con tres goles a nuestra selección! ¡Que valdemos a todos solentes, que la patria de terreno es! ¡Viva el Perú!